El último fin de semana, en la histórica Plaza de Armas de Guaura, se realizó el lizamiento del pabellón nacional al conmemorarse el Día de la Biblioteca Escolar y el Día del Libro. En representación de nuestra primera autoridad de DIL, la regidora Soledad Mandrique Zapata dio su discurso alusivo a esta fecha tan importante. En fecha importante, porque es una fecha donde se celebra el Día de la Biblioteca, el Día del Libro. El Día de la Biblioteca, como todos sabemos, la población de Guaura tenemos una biblioteca al servicio de la comunidad, una biblioteca al servicio de los niños, de las niñas, de los pobres estudiantes universitarios, llamada César Vallejo, a quien tenemos el espacio en la Casa Museo Balcón. Una biblioteca donde tenemos una buena cantidad de material de trabajo, textos, libros, donde nuestros niños, donde nuestras niñas pueden tener ese recinto, ese recinto de lectura para cada uno de ellos, para que ellos puedan complementar el trabajo que adquieren el día a día. En este sentido, quiero darle reconocimiento de trabajo a la responsable de la Biblioteca, César Vallejo, a la licenciada Sara Cochachín López, por este trabajo que viene dando a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes universitarios, que tienen a bien ingresar a este recinto de lectura. La municipalidad, por intermedio de nuestro alcalde y autoridades, estamos trabajando, estamos gestionando para poder implementar nuestra Biblioteca César Vallejo. Y creo que se está logrando, puesto que en la primera gestión habíamos gestionado en la Biblioteca Nacional, al nombre del director de la Biblioteca Nacional, el señor Víctor Raúl Mendoza, la gestión de más de 5.000 libros para nuestra Biblioteca Municipal César Vallejo. Igualmente, también hemos tenido muy buenas donaciones, en este caso también de la Asamblea Nacional de Rectores, la ANR, que también nos dotó muy buena cantidad de libros para el nivel académico universitario que lo tenemos en nuestra Biblioteca César Vallejo. Igualmente, en esta semana también he podido traer una buena donación de libros, de textos, de videos, referente a lo que espera que esta libertadora, y a nuestro libertador también Simón Bolívar, de la Embajada Venezolana. Con estas donaciones de libros estamos implementando más nuestra Biblioteca Municipal para el servicio de las instituciones, al servicio de la niñez, al servicio del educando. Hago la invitación a todos los baurinos, estudiantes, jóvenes, universitarios, para que se acerquen a nuestra Biblioteca Municipal, puesto que ahí tenemos mucho texto, vuelvo a reiterar, mucho material de trabajo para que ellos puedan complementar los trabajos de investigación que tienen cada uno de ellos. El ingreso es a partir de las 9 de la mañana a 1 de la tarde, y de 2 de la tarde a 5 de la tarde, completamente gratis. El ingreso es completamente gratuito, porque nuestra Biblioteca Municipal está al servicio del pueblo y especialmente al servicio de la educación. Esta solemne ceremonia culminó con el tradicional desfile por parte de las instituciones educativas privadas, Señor de las Maravillas y San Antonio Abad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!